¡MÚSICA! 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 Y bueno, pues, ¿qué os pareció la exhibición de Joan? Yo sorprendido, la verdad, porque, bueno, yo mismo en programas anteriores disputamos sobre Joan y Criso, y bueno, yo mismo comenté que, coño, con el tiempo que queda de majo, es Joan, es mi favorito en este caso. Pero cuando estuve viendo el streaming en directo, y claro, obviamente es un streaming, no podemos ver realmente el reflejo de la actualidad real, ¿no? Pero a mí me sorprendió. O sea, yo me esperaba algún cambio más agresivo en lo que es separación muscular, más definición, y yo me alarmé, ¿eh? Yo me alarmé y me dije, ostras, coño, pero que quedan cuatro semanas, y digo, no veo que haya mejorado respecto a semanas pasadas. Pues claro, repito, respecto a lo que vemos, ¿no? En fotos, en vídeos y demás, ¿no? Entonces, joder, tenemos un Criso con una separación bestial y con la piel, con la piel de cebolla ultra transparente. Entonces, no sé, la estrategia... También confío, ¿eh? También confío en Fede. Fede es un gran preparador y, bueno, quedan cuatro semanas, se dice pronto, pero no sé, yo ya dudo, ¿eh? Dudo un poco de que llegue al 100% al EMPRO, o lo que para mí es al 100%. Yo coincido contigo. A ver, yo lo primero que, principalmente, en este caso, me fui más de Fede, que es el que tiene la experiencia, que de Joan. Yo también me sorprendí. Creo que todos, en general, nos esperábamos a un Joan mucho más acondicionado. Sí que es cierto que el año pasado se acondicionó rápido, o sea, fue como en tres, cuatro semanas, ¡pum! Pero, claro, no va al nivel que convirtió el año pasado, que a poco, o sea, como yo siempre he dicho, que se hizo profesional mirando para abajo. Entonces, aquí, yo, ahora mismo, claro, si comparamos con Cristo, es que Cristo ya le puede dar el tinte. Y yo creo que es como, hay que estar a un mes. Desconozco los tiempos de la preparación que llevan, pero yo a mí, creo que van a tener, si quiere llegar a lo que, como tú dices, a lo que yo entiendo del 100%, va a tocar apretar mucho, le va a tocar a Fede apretar mucho las tuercas, porque hay faena y porque no va al mismo nivel que el año pasado. Entonces, los tiempos son diferentes. O sea, si Joan se podía secar en cuatro semanas el año pasado, pues lo que iba a tener enfrente no es lo que va a tener este año. Entonces, hay mucha gente como que se ponen a comentar, pero son gente que hablan del desconocimiento. Yo creo que todos aquí concordamos en que nos esperábamos una versión de Joan muchísimo más apurada de cara a una exhibición que es, ya estamos a 25 días. Hoy está la descarga en el programa de Jordi Wine y, bueno, al final va a tener que apretarse si quiere dar la talla. Yo, ahora mismo, cada vez veo, en el anterior vídeo dije que yo veo un escalón por debajo de Criso. Yo, ahora mismo, ya sí lo veo bastante, un poquito más distante de Criso, sinceramente. O sea, si Criso es el estándar que marca la competición, yo ahora ya lo veo que hay un margen ya muchísimo más amplio. ¿Mauro? Yo hace dos semanas analicé un poquito el tema de Criso contra Joan y en ese momento yo, al ver a Criso, llevo mucho tiempo viendo a Criso. Al final, Criso es un profesional que lleva muchísimos campeonatos a sus espaldas. Nunca salió con una condición extrema, Criso. Siempre ha salido un poquito como Big Ramy antes de ganar los Olimpias, que salía muy grande, pero siempre decíamos eso de, joder, le falta esa apretada y por eso no gana. Entonces, yo hace tres semanas, si no me equivoco, sí que dije que si Joan salía en su prime, no como el año pasado, o sea, saliendo con de verdad una sequedad extrema, un look que le digo yo rabioso, o sea, ese cuerpo que dices, ¡buah! Está cargado a tope, ha acertado con la puesta a punto. Y Criso salía como siempre. Yo sí que veía algún tipo de posibilidad de que Joan le pudiera pelear en poses como la doble bíceps de frente, etc, etc. Pero a día de hoy, ¿vale? Viendo la exhibición, sí que es verdad que yo veo a Criso muy mejorado. Criso ha dado un paso adelante muy importante en estas dos, tres semanas y en cambio Joan lo veo como hace dos, tres semanas en tema condición. Y claro, se van recortando semanas y estamos hablando de un Open, que secar un Open no es una cosa rápida y fácil, sobre todo en la zona efemoral, es glúteo. Sí que veo mejoras en Joan respecto al año pasado, como puede ser la dorsal que le pecaba un poco, la zona efemoral, esas mejoras las tiene. Pero ahora mi duda es el tema de la condición, si va a poder salir con ese look extremo que le puede dar posibilidades de meterse arriba en el campeonato. Estamos hablando de un campeonato profesional, que estamos hablando de Criso, pero que después vendrán mucha más gente profesional que lleva... Hombre, el brasileño brutal. No, no, es una locura. Lo único que hablamos de Criso, al final es la imagen visible que está haciendo contenido y se le espera que venga. Pero, claro, va a venir mucha más gente y estamos hablando de gente que, como he dicho antes... Nadie viene aquí a pasear y nadie viene aquí... Lo de joven promesa, ahora ya él compite contra jóvenes promesas que llevan muchos años en esto. Entonces, ahora sí... Sí, porque claro, porque Criso tampoco es mayor, por ejemplo. Criso tiene 31. Es que es un crío también. Pero, a ver, yo creo que todos tenemos la incertidumbre si va a llegar o no, pero creo que lo que todos tenemos claro es que para llegar, en el caso de que llegue, o sea, va a tener que... Va a pasarlo mal. O sea, Fede le va a meter el cuchillo y yo ahí sí que confío en Fede porque sí que es cierto que yo los competidores de Fede siempre los veo bastante a punto. Eso ahí... Esa es la esta tranquilidad que tengo. Por eso digo que, en ese sentido, me fío más de Fede de lo que he visto en Joan. Así que veremos... Y luego, sí... Además que es muy complicado, no olvidemos que es su primer campeonato profesional y, en principio, lo primero que se piensa cuando uno va a debutar como profesional es tamaño, 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 tamaño. Y es lógico, la categoría Open, lo que hay es músculo, es músculo, tamaño. Entonces, al no verte en comparativa, realmente, junto a otros pros, la decisión del preparador es muy difícil saber o pensar por dónde tirar, ¿vale? Si mantener el tamaño a muerte o perder un poco de... o sacrificar tamaño y tener un poco más de separación. Es decir, ¿cómo se le va a ver? O sea, es que es una situación poco difícil, ¿eh? Lo que está claro es que Joan está lleno, 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 lleno a reventar. Quizás tan, tan, tan lleno que el pectoral de frente se le queda un poco atrás. Pero bueno, es lo que estamos hablando. Quedan cuatro semanas, pues está a punto, se puede ajustar muchas cosas y el cambio puede ser brutal. También te digo que también hay que sumarle el estrés del viaje, que no está para nada, o sea, está a cuatro semanas de competir, no es... En el evento estoy seguro que no hicieron ningún tipo ni... o no deberían haber hecho nada para lo que es el evento porque al final lo importante es la fecha de competición. O sea, se le puede sumar retención y todas esas cosas del viaje y eso, pero... pero sí que es verdad que a falta de cuatro semanas tendría que ir con un puntito, un puntito más. Pero yo estoy seguro que va a llegar. El problema es también que cuando metes el cuchillo ya sabemos lo que pasa, que el tamaño se va también con el cuchillo. Esto va así. Pero bueno, yo tengo esperanzas, yo creo que tendrá un buen resultado. Lo único que es eso, tenemos que ser conscientes, ayer lo dije también en directo, que tenemos que ser conscientes de que esto no es fácil, que a veces ya estamos empezando a exigir a los competidores españoles, los españoles, estamos exigiendo que un atleta se haga profesional y el día siguiente clasifique para la Olimpia y esto no va así. Hay atletas que se han pasado toda su vida luchando para clasificar para la Olimpia y no lo han conseguido. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos compitiendo con los mejores del mundo y eso no es fácil. O sea, todos vamos a por lo mismo y ninguno viene a jugar. Sí, eso es cierto. Eso es cierto que hoy en día los tiempos no se entienden y bueno, vamos a pasar de al lado. Mira, si Joan quedara en el top 10 ya sería un resultado increíble porque su debut profesional ya estamos hablando de la categoría reina del culturismo. ¿Vale? O sea, ya entrando en eso en un debut profesional ya estamos entrando en eso que creo que va a hacerlo mejor seguramente pero le estamos exigiendo algo o sea, ganar sería algo que yo creo que insólito. O sea, pocas veces en categorías como Men's Physics sí que puede haber pasado de ganar la pro y el día siguiente clase de Galparo Olimpia eso ha pasado en Men's Physics pero en una categoría como Open hostia, me cuesta recordarlo o sea, yo así de primeras no recuerdo a nadie. Yo debuté en profesional si hay varios que han ganado pero claro, no hay gente eso está claro. No, no, yendo a Olimpia que nos no hayan lo que si catastrophe es vamente que lo lo que no hayan o diseases Gracias.